Vamos a abrir la Biblia en el versículo que leímos el domingo en la dominical, el Salmo 51, 6. Gloria a Dios. Salmo 51, 6. Vamos a leer allí la poderosa palabra del Señor. Dios nos viene dando un mensaje especial y es volviendo al secreto. Vamos a tratar hoy de terminar esta serie, que el Señor nos permita y podamos lograr todos volver a ese secreto con Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Siéntese por favor. Vamos a estar muy atentos al consejo de Dios. Y qué bueno saludar a todos los amigos que nos visitan esta noche. Una alegría tenerles con nosotros, a las familias de la iglesia. Por ahí veo a mi amigo, el hermano Freddy, el hermano Eliana. Qué bueno saludarles después de tanto tiempo. Y qué bueno disfrutar del Señor. Creo que el Señor sigue siendo muy bueno con nosotros. He estado hablando del secreto porque de ahí se desgaja todo. Si tenemos secreto con Dios, tenemos intimidad con Dios, si tenemos presencia de Dios, lo demás va a fluir. Si no hay secreto, podríamos dar vueltas y vueltas y no lograremos nada. Lo que era para Israel un camino corto hacia las tierras prometidas, se convirtió en un camino de 40 años. Sencillamente porque hubo desobediencia, rebeldía, corazones duros. Pero en el secreto el Señor moldea nuestra forma, nuestro carácter, lo que somos. Por eso es tan importante que todos nosotros podamos tener ese espacio con Dios. Si no hay esa intimidad, esa conectividad, esa conexión con Él, sin duda las cosas fáciles se vuelven difíciles. Lo que era tan pequeño se convierte en algo gigantesco. Ese problemita se convierte en un problemón. Pero cuando uno intima con Dios, cuando uno busca el secreto, lo difícil se hace fácil. Lo que para nosotros era imposible, se convierte en algo posible. Todo eso sucede cuando uno está en el secreto. Explicaba el domingo en la escuela dominical que ese término secreto viene del latín secretus. Un secreto es algo oculto, escondido y separado del conocimiento de los demás. El secreto, por lo tanto, es ignorado por la mayoría de las personas, excepto por aquellas que comparten el mismo pensamiento. Quiero hablar de eso, hermano, porque es algo muy personal, muy íntimo, muy de cada quien. Yo puedo querer mucho mis hijos, amarlos demasiado, pero el secreto con Dios es cada uno con Él. Yo quisiera meterlos allá, orar por ellos, pero una cosa es la oración que yo hago por ellos y otra cosa es la oración que ellos hacen al Señor. El secreto determina nuestra vida. De verdad, cuando uno llega a ese secreto cansado, sale liviano. Cuando uno llega emproblemado, los problemas se organizan en el secreto. Siempre he estado diciendo que el Señor sigue siendo el mismo de todos los tiempos. Pero, lógicamente, si nos aislamos, si nos distanciamos, va a ser todo más difícil. Pero, a la medida que estemos más cerca de Él, las cosas serán más llevaderas. Estábamos explicando el domingo la situación de Jacob, que Jacob, sencillamente, el panorama para él es gris, difícil, porque obtuvo una bendición de la manera equivocada. Lo expliqué hasta la saciedad el domingo, que viene de una cuna, viene del linaje, viene de una familia de promesa. Pero, su mamá, Rebeca, en el afán de que obtuviera la bendición, hizo las cosas como no tenía que hacerlas. Falta de secreto. Engañaron al viejo Isaac, ya sus ojos oscurecían, y sencillamente Jacob consiguió algo que no le sirvió para mucho. Hay cosas que se consiguen de momento, que lo sacan a uno del instante, pero que en el camino se van a deteriorar. Pero, cuando las cosas las da Dios, no hay quien las acabe. Cuando las cosas vienen de Dios, eso permanece para siempre. Estaba pensando en eso que Jacob recuerda la enseñanza de su abuelo, la enseñanza de su papá, y eso lo llevó a replantear cosas. Y qué lindo que esta noche podamos replantear cosas. Él decide un día quedarse solo con Dios, solo con Él. Ni con la esposa, ni con los hijos, ni con nadie. Solo con Él. Hay momentos en la vida de que tenemos que separarnos de todo el mundo, y encerrarnos solo con Dios. Allí, a veces, el lenguaje, a veces las palabras se quedan cortas, y hasta, yo diría, el lenguaje cambia. Porque ya no es mi argumento, a veces son solo lágrimas, me ha pasado muchas veces, y uno no puede decir nada, pero ese lenguaje de las lágrimas lo entiende el Señor. Ese lenguaje cuando uno, como que todo se seca, pero Dios está allí, y cuando uno no dice mucho, pero Él tiene mucho que enseñarle a uno, hermano, el panorama cambia sustancialmente. Por eso yo le invito esta noche a tomar la determinación de Jacón. Jacón se quedó solo con Dios. Fue una noche, quizás, para muchos la vigilia, a veces cuesta, las horas como que no pasan, el reloj como que no avanza. Pero a veces, una noche charlando, dialogando con personas, se va rapidito, porque siempre cuesta lo de Dios. Jacón se quedó esa noche, se fue rápido para Él, y ciertamente el ángel le dice, suéltame que raya el alma. Ya está amaneciendo, pero Él quiere lograr su objetivo. Y qué lindo que esta noche podamos lograr nuestro objetivo en Dios. A veces oramos por costumbrismo, por las formas que se han construido en nosotros, pero el secreto es más que una oración de labios hacia afuera. El secreto es la oportunidad de un encuentro con Dios realmente. Porque a veces tiramos oraciones y decimos cosas, es más, tenemos formatos de oración. Ya sabemos qué vamos a decir desde que nos arrodillamos hasta que nos paramos. Y de alguna manera nos volvemos religiosos, Porque el religioso repite oraciones y el Señor no quiere esa repetición de cosas. El secreto nos lleva a profundizar más en ese lenguaje con Dios. Y Jacob empezó a hablar y a decir lo que nunca programó. Pero Jacob dice, Señor, no te soltaré hasta que no me bendigas. La situación de él era crítica. ¿Por qué? Porque su hermano lo está esperando abajo para matarlo. O sea que cuando descienda, parece que Jacob está viviendo el último momento de la vida. Pero lo está catalizando, lo está aprovechando al máximo. Se está quedando con el dueño de todas las cosas. Y le dice, no te soltaré hasta que no me bendigas. Ya no quiero la bendición del viejo. Yo quiero la bendición tuya, Señor. Esa bendición me va a abrir caminos en medio del desierto. Yo no sé cuántos quieran esa bendición en esta noche. Por favor, que puedan gritar, amén, con todas sus fuerzas. Aleluya. A ver si ese aplauso es para el Señor. Dáselo. Bien, fuerte. Aleluya. 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 Jacob se quedó allí en el secreto con Dios. Se quedó solito. Usted trae un amigo. Usted trae un hijo, un enfermo. Pero al secreto solo entra él. Nadie más. Escúchame esta noche. Porque si bien es cierto, usted lucha para que el paralítico llegue a donde está Jesús. Pero al final lo descuelga si él queda solo con él. No tiene nada que decirle. ¿Qué le dice el paralítico al Señor? Nada. Pero el Señor sabe todas las cosas. A veces le damos vueltas en la cama. Nos tapamos con la almohada. A veces lloramos. Nos metemos al baño. No sabemos qué hacer con esa situación. Y nos olvidamos que la solución está tan cerca de nosotros. Tan cerquitica. A veces pensamos y nos damos vueltas. ¿Cuál será la persona que me recomienden para que me saque de esta situación? ¿Cuál será el especialista que me va a atender? Y nos vamos olvidando de lo que en ese ambiente espiritual hay. Pero yo quiero decirle que aunque no. Quizás nunca tengamos la facilidad o la oportunidad. De que el mejor de los especialistas nos atienda en un rincón de la casa. En un rincón allá en la sala. En ese cuarto quizás que nadie visita. Allá nos encerramos con Dios. Y hablamos con Él. Y cuando la gloria desciende. Los caminos se nos abren para todos nosotros. Jacob entendió eso. Y en la montaña se quedó con Él. No te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Cómo te llamas? Estaba explicando que el nombre determinaba el futuro de las personas. Por eso no le colocaban el nombre porque sonara lindo. Ni le colocaban el nombre porque la abuelita se llamó así. Le colocaban el nombre porque el nombre marcaba el derrotero de las personas. Me llamo Jacob. ¿Acaso Dios no sabía cómo se llamaba? Claro que sí. Dios sabe esta noche por qué estamos aquí todos los que estamos reunidos. Sin duda Dios sabe tu problema, tu situación, tu crisis. Sabe Dios que aunque quieras cantar no puedes. Que aunque quieras orar te quedas corto. Quisieras levantar las manos pero no puedes. Hay algo, hay una situación interna que no la conoce ni el cónyuge ni los hijos. Es más, usted no quisiera nunca hablar de eso. Porque sabe que el día que hable se pueden disparar situaciones críticas. Pero esta noche es la gran oportunidad no de contárselo al cónyuge sino de contárselo al Dios Todopoderoso. Que Él sabe todas las cosas en esta noche. Cree que si estás en pie es porque eres muy inteligente, muy capaz. Porque es tu habilidad, tu condición de vida. No, no. Es que Dios ha sido muy bueno contigo. Y preparó esta noche especial para ti y para mí. Preparó esa noche para Jacob. Su hermano no estaba en el secreto pero Jacob sí. Su hermano estaba esperando el armamento. Estaba esperando el momento de verlo para acabarlo. Pero mientras Dios le estaba cuadrando la vida a Jacob. Este hermano se estaba llenando de algo diferente. Es posible que usted tenga enemigos, personas que quieran encontrárselo a usted. Personas que quizás quieran acabar con lo que usted es. Pero esta noche mientras estamos en este auditorio. Dios puede estar cuadrando cosas afuera. Hay cosas que nosotros no entendemos. Pero las que no entendemos, Él las sabe y las tiene ya programadas. Yo no sé cuántos lo puedan creer esta noche y gritar amén con todas sus fuerzas. No te vas a llamar más Jacob. Jacob significa usurpador y ladrón. O sea que el nombre determina el destino de las personas. Y parece que Jacob está determinado a eso. Engañó, usurpó. Usurpó una primogenitura que no le correspondía. Usurpó una bendición que no le correspondía. Porque eso no era para él. Eso era para su hermano Esaú. Pero él usurpó. Escuche. Pero se da cuenta en el correr de los años. Que eso no es lo correcto. Que lo correcto viene de Dios. Dios, yo no sé cuántos años lleves haciendo las cosas como no son. Quizás nadie sepa. Pero llevas años actuando de la manera equivocada. Pero esta noche el Señor quiere que nos sincronicemos con Él. ¿Cómo te llamas? Él es muy honesto y dice me llamo Jacob. O sea, devela lo que es. Nosotros siempre manejamos sofismas de distracción. Siempre queremos evitar que la gente sepa quiénes somos. Siempre todos manejamos un manto. Nos cubrimos con algo. Tratando de que nadie descubra quién realmente somos. Pero esta noche delante de Dios todos estamos aquí al desnudo. El Señor conoce los pensamientos más íntimos. El Señor sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. El Señor sabe si hay comida en tu casa o no. El Señor sabe cómo está tu cuenta bancaria. Quizás no tengas ni con qué pagarles a los empleados la nómina de este mes. Pero no importa. Eso es lo lindo esta noche. Que lo que nosotros no podemos. Él todo lo puede en esta hora. Para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo no sé si usted lo pueda creer y decir. Yo creo esa palabra. Pero tú necesitas el secreto esta noche. No des más vueltas. Enciérrate con Dios. Tú llevas años que no puedes recibir el Espíritu Santo. Años que no puedes ser fiel. Años que usted no puede consagrarse a Dios. Y usted dice es que son los ministerios. Es que son los diáconos. Es que es la iglesia. Es que es la forma. No, no es eso. Es que te falta secreto con Dios. Pero si te encerraras con Dios. No te vas a llamar más Jacob. Te vas a llamar Israel. Que es príncipe con Dios. Y eso es lo que yo quiero esta noche. Yo quiero lograr en la intimidad ese cambio. Esa transformación sustancial. Aquí hay gente que necesita ser de verdad transformada por Dios. Y no le digo que usted no sea cristiano. Que no cargue Biblia. Que no cante coros. Que no venga a la iglesia. Comúnmente usted lo hace sin duda. Pero hay cosas internas. Que usted sabe que no ha podido con ellas. Una carga terrible que no puede con ellas. De pronto su esposa te ve en el comedor. Y te ve en la recámara. Y te ve en toda parte en el vehículo. Pero no sabe lo que estás cargando. Jacob estaba cargando algo. Que lo estaba consumiendo. Su familia no sabía. Pero él y Dios lo sabían. Esta noche el Señor. Nos va a invitar para que toda carga. La descarguemos en él. Pero eso se logra en el secreto con Dios. Tú no puedes seguir la vida de esa manera. Esaú. No está logrando lo que está logrando Jacob. Escúcheme bien esta noche. Lo que está logrando Jacob es impresionante. Y después de que recibe la bendición y el cambio de nombre. Jacob desciende. Y Esaú que estaba listo para matarlo. Dios preparó el corazón de Esaú. Y le dice un momento. No lo tocas. Porque ya no es Jacob. Ya es Israel. Dios cambia el panorama. Cambia sustancialmente la forma de nosotros. Y sabe que ahí está el hermano. Que tiene las armas. Tiene todo para acabarlo. Pero no es capaz. Porque cuando Dios detiene algo. No hay quien. Haga lo contrario. Cuando Dios abre. No hay quien cierra. Y cuando Dios cierra. No hay quien abra. Y yo quiero decirles. Si el Señor nos tiene que hacer invisibles. Frente a los enemigos. Dios lo hará. Porque Él sigue siendo. Dios. Nuestro. Eternamente. Y para siempre. Y nos guiará. Aún más allá de la muerte. Él es Dios esta noche. Aleluya. Pero tú tienes que volver al secreto. Te has olvidado del secreto. Y te han inundado las enfermedades. Los problemas. Los pensamientos. De duda. Cuando alguien llega al suicidio. Sencillamente viene. Un cúmulo de pensamientos extraños. Hay gente que ya no gasta el tiempo. Que se debe gastar en el secreto con Dios. Recuerda cuando no eras tan maduro. Eras nuevo en la iglesia. Pero no eras capaz de dormir sin hablar con Dios. Recuerdas. Quizás no tenías la experiencia. Y los años que tienes hoy. Tenías impericia. Eras muy inmaduro. Pero lograbas cosas en el secreto. Te quedabas con Él. No podías salir. De la casa. Sin antes hablar con Dios. Y decirle Dios. Guía. Cada paso. En mi caminar. Lo recuerdas. Noches que te quedaste allí con la grabadorcita. Luces apagadas. Un cassette. No era el CD. No era la memoria. No era lo que tenemos hoy. Un cassette viejo. Lo colocabas allí. Pero te quedabas con Dios. Y bendiciones. Tremendas recibías. Y viste como Dios fue abriendo todas las cosas. Pero cuando llegaste a la cúspide. Te olvidaste del secreto. Ahora estás atiborrado de situaciones. Y no eres capaz de salir. Y sientes que no puedes. Que la carga es mayor que tú mismo. Pero esta noche vamos a retornar al secreto. Jacob hizo la paz con su hermano. ¿Sabe por qué no has podido hacer la paz con tus personas? Con tus enemigos. Porque te ha faltado secreto. Pero la Biblia dice que el hombre que es fiel, que teme a Dios, que se guarda para él, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Yo no sé cuántas demandas laborales tengas. Yo no sé cuántas situaciones tienes en tu vida. No sé cuántas situaciones difíciles. Lo que yo sí sé es que si el Señor cambia el panorama esta noche, aún lo que está ahí ha guardado. Y de pronto ese contrario a ti, tiene el mejor de los abogados. Tú tienes el mejor de todos en esta noche. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Él te va a sacar adelante. Dale, dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Adora a Dios! ¡Adora a Dios! Él es un Dios de nuevas oportunidades. Dios le dio una nueva oportunidad a Jacob. Te la va a dar a ti esta noche. Yo no sé cuántas cosas has hecho. Cómo has malogrado tu tiempo, tu vida. Yo no sé, a través de los años. Podías estar mucho mejor, pero no es así. Quizás no has aprovechado los momentos. Ya estuvieras sirviendo al Señor consagrado, fiel. Adelante ganando gente para Cristo. Pero quizás tu inconformidad, tu frialdad espiritual, tu mediocridad en las cosas de Dios, te tiene hoy por allá como en otro ángulo de la vida. Pero en esta noche hay una oportunidad linda porque todavía hay secreto. Y yo quiero que miremos unos versículos que nos inspiren a volver a ese secreto. Por eso es que las parejas hoy toman la decisión de divorciarse. No vamos más. Esto llegó hasta aquí. Tiramos todo al traste. Veinte años de matrimonio. Quince años. Y todo lo tiran por la ventana de la casa. Como si no significara mucho. Pero cuando éramos parejas unidos en el secreto con Dios, las cosas se veían diferente. Y escúcheme bien esta noche porque estos textos nos van a abrir la mente para volver a ese secreto con Dios. Vamos a leer lo que dice la Biblia en esta noche. Hay unos versículos que quiero que los analicemos en esta hora. Isaías 45.3 Si lo podemos poner ahí en pantalla. Isaías 45.3 Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea que hay secretos bien guardados. Que los logramos los que nos vamos al secreto con Dios. Tú puedes seguir viviendo la vida así superficial. Venir de vez en cuando, dar una ofrenda, cantar un corito, dormirse un rato mientras se predica. Y nadie te va a decir nada. Y vas a vivir la vida así. Vas a llegar a una vejez. Y sin duda vas a decir toda la vida he sido cristiano. Pero la verdad, te estás perdiendo de algo súper mega extraordinario. Hay secreto todavía en Dios. Hay tesoros escondidos que los podemos lograr si los metemos en Él en esta noche. Jeremías 13.17 por favor. Vamos a colocarlo allí. Jeremías 13.17 Está ahí en pantalla, ¿verdad? Más, si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Escúcheme. Y llorando amargamente se desharán mis ojos de lágrimas porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Cuando perdemos el secreto, viene cautividad. Y por eso las personas quedan presas de tantas situaciones. Y quisieran salir pero no pueden. Están cautivos. Colgamos las arpas. Colgamos la alabanza. Colgamos los privilegios. Y sencillamente el enemigo toma fuerza porque nos hemos olvidado del secreto. Pero cuando hay gente en el secreto con Dios, el enemigo tiene que huir. El enemigo no se acerca. El enemigo no nos toca. Porque estamos en las manos de Dios y nadie nos arrebatará de su mano, dice la palabra del Señor esta noche. Vamos a mirar Jeremías 23.18, por favor. Rápidamente quiero hacer un paneo de estos versículos porque me parecieron impactantes. Y creo que si usted los pone en práctica, algo va a pasar en tu vida esta noche. Jeremías 23.18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y la pregunta es esa esta noche. ¿Quién estuvo en el secreto? ¿Quién? Se necesita gente de verdad que vuelva al secreto con Dios. Ese que está en el secreto y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Creo que esta noche es una noche especial porque aquí estamos escuchando su palabra. Deja un momento de menos internet, menos televisión, menos otras cosas y más secreto con Dios. Y te darás cuenta como la vida vuelve a funcionar de la manera correcta espiritualmente. Pero claro, nos vamos saturando y saturando y saturando de cosas que no convienen y lo de Dios se está haciendo aparte. Es más, hay gente que dice, voy al culto cuando me quede tiempo. Si me queda y si no me llaman hasta mejor. Hay gente feliz con la pandemia porque dicen gracias a Dios no tengo que ir cada rato. Pero la gente de secreto no piensa así. La gente de secreto anhela estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Yo no sé si aquí hay gente de secreto esta noche que diga, wow, yo quiero la presencia de Dios. Alguien, alguien que lo aplaude y que diga yo, yo quiero secreto. A ver, yo, yo quiero secreto con Dios porque ahí Dios me habla. Ahí escucho la palabra. Ahí Dios me aconseja. Dice la Biblia en Amos 3.7. Amos 3.7. Vamos a ponerlo allí un momento. Porque no habrá nada. Porque no hará nada Jehová el Señor. Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada. Pero cómo lo hará si no hay quien le busque en el secreto. Cuántas cosas Dios ha querido decirte. Por eso repito. Si estás hoy como estás enredado. No ha sido culpa de Dios. Ha sido tu culpa. Te has olvidado de un lugar especial. Donde te encuentras con Él. Cada mañana, cada tarde, cada noche, cada día. Ahí está esperándote con los brazos abiertos. Dios quiere decirnos algo en este tiempo. Pero nos hemos olvidado del secreto. A ver qué dice Mateo 6.4 por favor. Mateo 6.4. Allí hay algo también especial. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, escuche. Que vean los secretos. Te recompensará en público. Necesitamos gente que se meta con Dios. Gente que diga, sí Señor, estoy derrotado. Estoy caído contigo. Señor, te he fallado. He ofendido tu nombre. He hecho cosas que trasgradan tus estatutos. Señor, pero estoy aquí en tu secreto. Señor, si algo puedes hacer, hazlo. Y David tuvo la experiencia. Y David tiene que decir, en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Lo que no entiendes afuera, lo entenderás en el secreto. Con Dios, Él siempre habla a tiempo. Siempre habla a tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Ahí el verso 6, el verso siguiente. Mateo 6.6. Aleluya. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. ¿Quieres cosas grandes? Escóndete en el secreto con Dios. Enciérrate con Él. ¿Quieres unción? En el secreto hay. ¿Quieres Espíritu Santo? En el secreto hay. ¿Quieres gloria de Dios? En el secreto hay. ¿Quieres libertad para adorarle? En el secreto hay. ¿Quieres poder para servirle? En el secreto hay. ¿Quieres unción fresca? En el secreto hay. Y como decían los abuelos, cuando a uno le van a dar, le guardan y le calientan. Pues yo quiero decirle, en la alacena de Dios, está abastecida, está llena. Se necesitan personas que se escondan en su secreto esta noche. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Y el último texto, está en Mateo 6, verso 18. Ahí, en ese secreto, necesitamos lograr esto. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, vuelve el texto a ser repetitivo. Y tu Padre que ve en lo secreto, vuelve y muestra en público. Dios te va a dar una gracia, una unción, un poder tan especial. Mucha gente va a correr a ti. Te lo repito esta noche, mucha gente va a correr a ti. Te van a buscar desahuciados. Gente al borde de la locura. Gente a punto de quitarse la vida. ¿Sabe por qué? Porque tú has estado en el secreto con Dios. Y en el secreto, has estado sacando la unción, el poder que esos enfermos, que esos oprimidos, que esos cautivos necesitan. Por eso, cuando estés en el secreto y te llamen a orar por alguien, no sientas miedo. Porque lo que hiciste en el secreto, Dios lo recompensará en público. Pero al final, la gloria no es para nosotros. La gloria es para Él solamente. Por eso necesitamos retornar, retornar a ese secreto con Dios. Se llega caído, pero salimos de pie. Entramos enfermos, salimos sanos. Entramos con deudas, salimos libres. Necesitamos gente de secreto. Yo no sé si usted quiera dejar pasar la oportunidad. Pero Jacob dijo, no más, hasta aquí. Esta es la noche que me quedo solo con Dios. Quiero mucho mi mamá, mi papá, mis hermanos. Quiero mucho mi cónyuge. Me hace mucha falta, pero hay momentos que tengo que quedarme solo con Él. Me voy a invitar a que estén de pie, por favor, esta noche. Ese es el tiempo, si ha ido. Pero creo que Dios nos va a entregar, nos está entregando una palabra que necesitamos. Aquí hay gente que necesita quedarse con Dios esta noche. Cuando hablo de esta noche, de este momento, no sigas más como vas. Si sigues la vida así, seguro se lo digo. Si Jacob no se queda con Dios en el secreto, es aún lo mata. Se lo come vivo. Es un hombre de fuerza. Acaba con Él. Escuche. ¿Sabe qué le libró la vida a Jacob? Quedarse en el secreto con Dios. Hoy, el Señor le va a librar la vida a alguien. Situaciones críticas se van a arreglar aquí esta noche. En un altar de esto es tan sencillo. Pero aquí, aquí, el Señor ha sanado gente de cáncer. La leucemia se ha ido. El Señor aquí ha hecho milagros extraordinarios. Y todavía creo que Él lo puede hacer esta noche. No siga más a la interperie. Apóyate en el secreto de Dios esta noche. Yo quisiera orar por alguien, alguien que hoy quiera retornar a ese secreto. Señor, antes yo era más fluido. Antes hablaba más de Ti. Antes, Señor, tenía más libertad. Antes me sentía mejor contigo. Señor, era una alegría alabar. Era una alegría servir. Era una alegría venir a la iglesia. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iré. Pero la pereza ha consumido mi vida. Y no es otra cosa. Sino que paso semanas, quincenas, a veces hasta meses. Donde no tengo momentos especiales contigo. Pero esta noche retorno. ¿Cómo Jacob? Retorno al secreto. Retorno a ese lugar, Señor. Donde no me vuelves a salirme nunca. Porque allí es donde Tú me enseñas. Allí es donde Tú me hablas. Allí es donde Tú me inspiras. Allí es donde me das la herramienta que necesito para salir adelante. Allí, Señor, Usted hace huir a mis enemigos. Alguien que necesite secreto. Yo le voy a invitar esta noche. Es un momento lindo. Es una noche de oportunidad. Que si la aprovechamos, algo va a pasar. Pastor, yo no sé qué hacer con mi familia. No sé qué camino coger. Estoy que me vuelvo loca o loco. Estoy desesperado. No sé qué hacer ya. Les he hablado por las buenas. Les he hablado por las malas. He dicho cosas hasta incoherentes. Señor, nada surte. Pero si esta noche retornaras al secreto. Y hablaras con Dios. Y le pidieras dirección. Y le dijeras, Señor. ¿Qué es lo que Tú quieres? Hay tesoros escondidos. Hay cosas grandes ahí, Señor. ¿Qué es lo que quieres? Si te quedas afuera. La arrogancia va a seguir imponiéndose en tu vida. La prepotencia. Eso no te permitirá quebrar. No te va a permitir entrar al secreto. Porque si algo detesta a Dios. Es eso. La arrogancia. La petulancia. A ese corazón orgulloso, prepotente. Dios lo resiste. Pero Dios da gracia a los humildes. Cuando digo, Señor. Yo ya no puedo. Ayúdame. Dame Tu mano. Los que estuvieron en la conexión.